La Virgencita del Carmen, San Judas, de Guadalupe, del Tatacho, temblores. Fabuloso. Con mis amigos lindos. Dos, tres. Ahora, nos vamos al acuerdo de Valentina González y Esposo, Machu Picchu de Noche. Vamos a ver a Tahualpa. Me encanta. Mi poncho, mi poncho. Me encanta la lluvia. Codicancha. Vamos a ver. Gracias. 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 Aquí está hermoso la Fuente Inca. Cusco es muy, muy, muy grande Muy interesante Mucho que aprender Mucho que ver Mucho misterio Por fin no se controla mis amigos Ya está